Muy buenas a todos gente, soy el gran maestro Miguel Santo y antes que nada quería felicitaros un feliz año nuevo y que este 2023 pues esté cargado de buenas vibraciones. Para empezar pues os traigo la primera serie del canal, ¿verdad? En este caso va a ser llamada La Mente del GM. En esta serie básicamente la idea pues va a ser ir explicando cuál es mi proceso de pensamiento para llegar a, digamos, a la conclusión de algunas jugadas durante partidas básicamente mías. La podría hacer también y en algún momento haré partidas de otras personas, pero obviamente si hago una partida que sea mía pues realmente os puedo, digamos, decir mejor cuál es el proceso de pensamiento porque básicamente es el que he seguido yo. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta partida que jugué ya hace unos cuantos años en el Mundial Sub-20 que, bueno, se realizó en Turquía. En este caso mi rival era el joven Fabián Bansinga, un maestro internacional de origen suizo. La partida empezó con la jugadita E4, C6, D4 y D5. Mi rival, que bueno, para esta partida principalmente él solía jugar la variante Karo K, pues yo había preparado la variante del cambio por ese año, yo empezaba a jugar la variante del cambio. ¿Cuál es la variante del cambio? Como su nombre indica, hay que comer en D5, C por D. Bien, esto nos deja una estructura llamada estructura Karlsbad, que básicamente se da cuando están estos dos peones enfrentados en el centro y uno obtiene un peón de E y otro peón de C. Puede ser así o así, básicamente, C y E del negro o E y C del negro. ¿Cuál es lo más importante en esta estructura? Básicamente, bueno, pues los alfilitos vais a ver que los queremos colocar en esta diagonal y en esta diagonal. Lo mismo quiere hacer el negro, quiere colocar un alfil aquí y un alfil aquí. ¿Por qué? Porque son las dos diagonales básicamente más útiles y digamos que te dan más control de casillas. Por eso yo rápidamente llevo el alfil a E3. Como veis el alfil ya apunta básicamente a lo que va a ser un futuro rey del negro. Yo ya sé que como aquí el negro tiene un peoncito menos, ¿verdad? En esta parte del tablero, pues lo más probable es que se acabe enrocando en corto. No es seguro, pero yo voy a ir preparando las piezas para eso. ¿Por qué desarrollo en este caso el alfil antes que el caballo? Normalmente desarrollamos el caballo antes. ¿Qué pasa? Si desarrollo antes el alfil, no le voy a permitir ni que haga alfil F5 ni que haga alfil G4, porque de momento la casilla la controla la dama. Entonces estoy retrasando un poco. Digamos, la clave es intentar que este alfil se quede mal situado. Él desarrolla el caballito y yo de momento peón C3. ¿Por qué peón y no caballo? Que sea normal. Misma idea, quiero molestar controlando la casillita G4 para que el tío no me desarrolle el alfil por ahí. Caballo F6 de Banzinger y alfil F4. Como he dicho, estas dos diagonales son las dos principales fuentes, digamos, de mi desarrollo. De nuevo, podría hacer caballo F3, pero con esta jugadita ya me estoy asegurando de que, por ejemplo, su dama no acceda a esta casilla. Alfil G4. Aquí, bueno, hay diferentes maneras de continuar. Por ejemplo, caballo F3 es más que posible. Pero a mí simplemente, bueno, me parece más sencillito y un poquito más agradable hacer la jugada dama B3 aprovechando que gano un tiempo tocando el peón de B7. Así, pues bueno, desarrollo una pieza y a la vez obligo al negro a colocar una pieza en una casilla un poco indeseada. Por ejemplo, si su dama fuera de B7, pues en algún momento, cuando mi caballo esté aquí, tendré saltos a E5 molestos. Es por ello que el colocar la dama en C8, que ya no es una casilla muy ideal. Yo aquí tengo que seguir pensando cómo puedo terminar mi desarrollo de las piezas. Podría hacer caballo F3, ¿verdad? Sería una jugada normal, pero sería un error, ya que tras alfil por F3 y G por F3, fijaos que mi desarrollo, bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero sobre todo mi estructura queda muy fea. Peones doblados, no nos gusta eso y menos en el sitio que nos queremos enrocar. Es por ello que primero hacemos caballo D2 para hacer caballo F3 y en caso de que nos retomen, poder tomar de caballito. Esto es muy importante, no dejéis nunca unos peones doblados, especialmente si son en vuestro enroque. En este caso, Van Zinger continúa con E6, básicamente la idea es normal, simplemente quiere terminar el desarrollo y buscar un enroque rápido, ¿verdad? Y yo pues voy haciendo más lo mismo, caballo F3, el negro se desarrolla, yo me enroco y él se enroca. Ya, bueno, yo he terminado aquí el desarrollo de las piezas, ¿verdad? He conectado las torres, entonces aquí ya me tengo que empezar a plantear, pues, cuál va a ser mi siguiente paso en la partida. Cuál va a ser la manera en la cual yo quiero obtener ventaja o, digamos, crear un plan de juego. ¿Planes de juego posibles? Pues básicamente aquí, por como están puestas las piezas, podemos buscar o una ruptura, cambiando totalmente el carácter de la posición, podemos buscar la mejora de piezas o podemos buscar un ataque ahí en un flanco a lo bestia. ¿Ataques en un flanco a lo bestia? Pues no parece que vaya a hacer esta y esta porque voy a dejar mi rey más inseguro y no me está convenciendo, me faltan piezas antes que hacer eso, ¿verdad? Una ruptura como C4, que básicamente es la única ruptura más o menos que tengo creíble, pues no me va a gustar porque una vez que me coma me van a quedar un peón aislado y básicamente voy a facilitar mucho el juego del negro, entonces eso ya nos quita dos de las opciones. Ahora tengo que pensar, ¿me quiero centrar en el flanco de dama o me quiero centrar en el flanco de rey? Normalmente nuestra estructura nos da una pista hacia donde tenemos que ir con nuestras piezas, en este caso fijaos que la flechita, si sigo mi estructura de peones, básicamente me dice, ve para allá, mira la flecha, si es que apunta para allá, pues para allá, en esta parte del tablero es donde yo me tengo que centrar y la flecha del negro nos dice que en esta parte del tablero es donde él se tiene que centrar. Entonces mi plan básicamente va a ser buscar un ataque o digamos crear algún tipo de contrajuego en el flanco de rey a la vez que evito el contrajuego de mi rival. Yo de momento seguí con la jugada dama C2, que es una jugada bastante profunda realmente, la idea es hacer caballo E5 y aprovechar que si el negro me tomase, cuando yo retome de peón y el caballo se mueva, el peón de H7 estará en el aire. Es por ello que básicamente quiero evitar que él me coma N5 cuando yo meta el caballo ahí, con lo cual es una jugadita pues un poco molesta realmente para mi rival. Él decide hacer alfil H5 para que de esa manera, bueno, cuando yo meta el caballo aquí, pues su alfil básicamente no lo esté atacando y yo siguiendo con mi idea anterior, meto el caballo en E5. Como veis ahora, al haberlo hecho en este orden, tras caballo por E5, realmente siempre puedo comer y si el caballo se quita, cae el peón. Si la dama estuviera en B3, pues eso no pasaría, por eso hago dama B3. Él continúa con alfil D6, jugada que ya está buscando un poco un cambio de piezas masivo, ¿verdad? Entonces yo aquí me pregunto cuál es mi peor pieza, en este caso mi peor pieza pues realmente son las torres, ¿no? Y aquí yo tengo, bueno, las dudas, ¿llevo la torre de A o llevo la torre de F? Lo normal normalmente sería llevar la torre de F, ¿qué pasa? ¿Por qué llevo la torre de A? Pues porque quiero usar la torre de F en un futuro posible, no sé si va a pasar o no, pero en un futuro, si yo llego a avanzar el peón de F, mi torre ya va a estar bien colocada. Entonces yo tenía ese plan en la cabeza y dije, bueno, me la voy a jugar al ataque a lo bestia y por eso llevo la de A. Normalmente llevaríamos la otra porque no suele ser buena idea dejar una torre encerrada, veis que ahora la torre no tiene futuro, sin embargo, puede que la tenga un futuro si este peón de F se avanza, que es mi plan a largo plazo. Mi rival continúa con dama C7 y yo con torre E3 rápidamente lo que hago es seguir trayendo piezas. Yo ya he dicho que mi ataque está en esta parte del tablero y fijaos cómo rápidamente mi caballo está bloqueando que sus piezas pasen al flanco de dama, mi alfil apunta, mi dama apunta y mi torre rápidamente va a empezar a apuntar más y más. Mientras tanto el negro pues no ha mejorado mucho su contrajuego en el flanco de dama. Torre FC8. Aquí tengo que tener un poco de cuidado porque si os fijáis bien, realmente, bueno, básicamente siempre que vuestro rival haga una jugada tenéis que pensar, pues, ¿para qué es? En este caso torre FC8 está metiendo presión en la columna C. ¿Importa de algo? ¿Qué pasa si yo paso y sigo con mi plan? Torre 1. Pues sería un error, realmente torre FC8 tiene una idea muy concreta y es que tras caballo por D4, yo tendría que tomar DC y el negro aprovecha la clavada y comería en C2. Por ello que yo simplemente llevo la dama a B1. De hecho, otra de las ideas por las cuales yo he llevado esta torre de A es para poder hacer dama B1, y que no me quedase la torre torpe en la casilla de A1. Hay miles de conceptos que se van sumando unos a otros, como podéis ver. Aquí mi rival decide, bueno, continuar la partida con la jugada alfil G6, tras lo cual yo dije, bueno, vamos a intentar ganar la pareja alfiles, vamos a intentar sobre todo crear aquí un punto de contacto rápidamente en el enroque de las negras y a ver cómo luego lo podemos aprovechar. Entonces, es por ello que yo quiero comer de caballo y no de alfil. ¿Por qué no quiero comer de alfil? Para empezar, porque mi alfil me da la sensación de que es muy activo. Fijaos, no solo ataca, sino que además el plan del negro, que como he dicho ya, es jugar por aquí, en un futuro será hacer un B5, un B4, y este alfil ayuda a parar eso. Por lo cual, no quiero quitarme este alfil, entonces voy a comer de caballo en G6. Mi rival me retoma, yo tomo y dama por. Y llegamos a esta posición. De nuevo, cada vez que hay un cambio de piezas o un cambio estructural, tenemos que replantearnos un poco nuestros planes, porque bueno, básicamente pueden hacer o pueden llegar a hacer que todo el carácter de la posición cambie. En este caso, ¿qué maneras de jugar tengo? Pues realmente hay dos. Puedo ir poquito a poco, sobre todo, de nuevo, si nos fijamos cuáles son las peores piezas. La dama no es que sea una maravilla, pero tampoco le veo una casilla buena. Lo que sí veo es que este caballo no me gusta dónde está. Este caballo está muy pasivo. Digo, me gustaría ir llevándolo para allá, para allá o para allá. Pero ¿qué pasa? Que el caballo también ayuda en el flanco de dama, porque en algún momento, si mi rival avanza, puede llegar a colarse por aquí. Entonces, de momento, el caballo quiero mantenerlo flexible, porque tiene varias opciones. Lo que no parece que esté muy flexible es esta torre de F1, que ahora mismo no hace nada. Entonces yo simplemente digo, mi rival puede que quiera hacer E5 para romper y cambiar un poco todo. Hago torre 1, activo una pieza más y evito la idea de mi rival. Y sigo con esa idea de caballo B3, caballo C5 en caso de que un B5 venga. Aquí mi rival prepara con la jugada A6 ese avance precisamente de B5. Y yo, que no quiero que avance y tampoco veo por qué no iba a hacerlo, digo, bueno, pues te voy a hacer A4, te evito un poquito tu plan y sigo tranquilamente con el mío. Y aquí mi rival hace caballo D7. Cuando yo veo una jugada como caballo D7, hay varias alarmas rápidamente que me saltan. La primera de ellas es, este tío de G8 cada vez tiene menos piezas. Fijaos como toda la concentración de piezas de las negras está en el flanco de dama. Y ese rey en G8 no lo protege nadie. Eso automáticamente nos tiene que decir que no parece mal momento para iniciar un ataque y para empezar a juntar piezas en el flanco de dama. Ahora que el caballo se ha quitado, la casilla G4 ha quedado débil. De nuevo, todo movimiento de piezas siempre deja alguna casilla sin controlar o casi siempre. En este caso, mi dama, que ya había dicho yo que antes no hacía muchas cosas, digo, ostras, pues de repente si hago dama D1, meto la dama aquí, meto la dama aquí y traigo la torre, vaya pedazo de ataque me voy a montar en un momento. Así que simplemente traigo con dama D1 la dama rápidamente al ataque. Caballo E7 de mi rival que busca la casilla F5 en algún momento y yo con torre H3 pues ya empiezo, digamos, esas ideitas de llevar todas las piezas. ¿Por qué llevo la torre y no la dama primero? Porque bueno, como caballo F5 venía ganándome un tiempo de esta manera, pues quizás tenga un poco más de flexibilidad para colocar el resto de piezas. Caballo F6 de mi rival, aquí ya está haciendo cosas locas, veis que está gastando tiempo, no está creando contrajuego todavía en el flanco de dama y realmente yo estoy mejorando mucho mi posición ya. Entonces, pues realmente aquí el negro ya tiene una posición un poco fea. Siempre hay que fijarse también cuando estás atacando, otra cosa súper importante es tener en mente cuáles son los puntos débiles. Puntos débiles, primero tenemos que ver piezas sin defender. Ver en este caso, así viéndolo en un segundo, ¿cuáles son las piezas sin defender esta posición? La dama, el peón de B7, el peón de B2 y ya, de momento ya. ¿Cuáles son las siguientes piezas que yo miraría o me centraría para los temas tácticos? Las piezas o los peones que están defendidos solo y exclusivamente por el rey. En este caso, G7 y F7. Entonces, las principales cosas que yo tendría en cuenta de cara a buscar tácticas serían básicamente todo el flanco de rey, el peón de F7, el de G7 y la dama de D6 que me puede dar algún tipo de tema táctico. El peón de B7 está débil, pero realmente no tengo piezas allí y no consideraría importante. Por eso yo hago la jugada caballo F3, porque veo que F7 es débil y digo, pues ostras, si llevo el caballo aquí, de hecho ya voy a empezar a amenazar una táctica muy bonita que os voy a enseñar ahora. El ACB5, porque ya se da cuenta de que, bueno, como no me va un poco el tablero en el flanco de dama, yo soy el que tiene la ventaja en el flanco de rey y se va a ver aplastado, por eso rápidamente mi rival tiene que buscar algo. Y caballo E5. Caballo E5 que busca, pues, una táctica muy bonita. Imaginaos que aquí el negro nacenado hace torre B8. Aquí os invito, de hecho, a que paréis el vídeo si queréis. Y a ver si se os ocurre cuál es el pedazo de truco que tiene aquí el blanco. Lo voy a decir ya, y es que aquí el blanco gana con un pedazo de jugada que es torre H8. La idea, como ya he dicho siempre, puntos débiles tenerlos en mente porque pueden pasar cosas como esta. El rey, pues, tiene que comerse la torre, ¿qué más va a hacer? Y tras caballo por F7 sería jaque y la dama caería la siguiente jugada, con lo cual el negro estaría perdido. Mi rival que se dio cuenta de esto y no le estaba gustando mucho la posición, hizo rey F8. ¿Por qué no defiende el peón de F7? Que realmente no puede. ¿Puedes hacer una jugada como torre F8? Sí, pero cuando te están montando un ataque, lo último que quieres es quitarle casillas a tu propio rey. Y ahora este rey, fijaos, que no va a huir nunca en la vida. Entonces, si yo consigo aquí conectar mis piezas, por ejemplo, un dama F3, con idea de dama y dama, y básicamente cuando la dama llega a H8 la partida se acaba. Es por ello que él decide con rey F8, dice, bueno, a ver si consigo huir por aquí, a ver si me voy, si me escapo a tiempo, pero tiene mala pinta. Yo sigo activando, la dama de 1 no hacía nada. Dama F3, apunto al punto débil. ¿Por qué no hago una jugada como torre H8? Podéis preguntar, torre H8 aquí, pues parece que tiene mucho sentido. Pues realmente, si lo preguntáis, digamos fríamente, ¿a mí me ayuda tener la torre aquí y su caballo aquí? ¿O le estoy dando más opciones de defensa porque de repente la séptima ha quedado libre y va a ser más fácil defender ese peón de F7? Pues tiene pinta que es la segunda. Entonces, no siempre que veáis un hacke hay que darlo, ¿de acuerdo? Esto, de hecho, hay una frase que se dice un poco de broma, que es un queso de un hacke, da un hacke, pero la realidad es que estamos muy tentados a dar hackees al azar, que muchas veces no sirven para nada. Y este es uno de esos casos. Es mejor hacer dama F3 primero, ¿por qué? Porque ahora, gracias a que este caballo está en E7, el negro tarda más en defender ese peón, con lo cual mi ataque va a llegar más rápido. Mi rival, en cualquier caso, hace caballo EG8, y yo aquí rápidamente con G4, lo que busco es meter, básicamente, otro peón más al ataque, y en este caso la amenaza es muy clara. Quiero hacer G5, quiero desalojar el caballo de F6, y en caso de que el caballo se quite, dama por F7 sería mate. Con lo cual mi rival tiene que defender ese punto de F7 o evitar G5. Con G5 esto es lo que hace. Ahora, yo tengo que seguir metiendo piezas al ataque. Mi alfil apunta, mi caballo apunta, mi dama apunta, mi torre apunta. ¿Qué más podemos hacer? Por cierto, una cosa que no he mencionado. Contra B5 yo ni siquiera me he planteado comer en B5 en ningún momento. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad. Este peón ahora mismo vale cero. El tío que importa es este de aquí. Si yo como en B5 lo único que voy a conseguir es que esta torre se active y básicamente darle contrajuego al negro, cosa que no quiero. ¿Que me quiere comer el de A4? Pues que gaste un tiempo en eso. Si realmente el negro en este momento de la partida se piensa que puede gastarse un tiempo en nada, en comerse un peón cuando le estoy dando mate, pues no va muy bien las cosas. En este caso con torre H8, metro más leña al fuego. Y además busco rápidamente, bueno, tener libre el peón de H para poder hacer H4 y que tras H por G siga la amenaza de antes. Mi rival que empieza a huir con rey E7. Y bueno, aquí realmente ya hay varias jugadas que son buenas. H4, como he comentado, era buena. Yo de nuevo me vuelvo a fijar en cuáles son los puntos débiles de la posición. Digo, F7 es débil principalmente. G7 también, pero tampoco es tan importante. Aunque, bueno, mi jugada de hecho está relacionada con eso. Y es que con torre H7 me vuelvo a aprovechar de los puntos débiles. Lo repito, siempre cuando estéis atacando tenéis que tener en mente todos los puntos débiles de la posición. De hecho es muy buen ejercicio poner cualquier, cada vez que veáis una posición, fijaros en un segundo los puntos débiles. Yo miro esta posición y digo, E1, B2, A4, G5. Ya no hay ninguno más si no me equivoco. Bueno, G7, que ya lo hemos mencionado. Siempre, todo el rato tenéis puntos débiles en la posición, en la cabeza, porque va a agilizar mucho el proceso de cálculo. En este caso mi rival hizo caballo H6. Hay que mencionar, por supuesto, qué pasa si me come la torre. Si me come la torre la clave es que voy a su punto débil, rey D8, me como otro por aquí. Y bueno, me como el caballo, dos piezas por torre, me he comido todos los peones y el negro estaría tieso. Por eso mi rival hizo caballo H6. Tras torre por G7 me como uno, ataco, presiono, F6 de repente me tiene que saltar en la alarma. ¿Por qué? Porque solo defende el rey. ¿Y qué nos dice eso? Pues que básicamente es lo que acaba pasando la partida. Tras torre G8, caballo G6 jaque, desalojo al rey D7, me voy a comer el caballo F6 y mi rival tuvo que abandonar. Entonces, bueno, pues espero que haya quedado claro un poquito, como digo, cuál ha sido mi proceso de pensamiento en esta partida. Quedaos con eso, quedaos con los puntos débiles, quedaos con ir mejorando la peor pieza. Y si vais implementando todos estos tipos de truquitos a las partidas, va a ser mucho más fácil que lleguéis a las conclusiones correctas de cuáles son las mejores jugadas. ¿Sí, pesqueros? Espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!